Qué bien encajado que estuvo eso, muy bien, qué bien construido, esto es lo que se llama una canción bien construida de principio a fin. Este video va dedicado especialmente para Sara Gaviria, nuestra miembro más reciente en el canal. Si vos también querés tener tu dedicatoria personalizada o que escuchemos y analicemos el tema o la banda que pidas específicamente, también podés formar parte del canal Haciéndote Miembro. Hoy vamos a escuchar a la banda coreana The Rose. Bien, tiene una intro como tremendamente corta en comparación con otros temas que venimos escuchando. Simplemente tocando una de las cuerdas de la guitarra. La. Y arranca a cantar, bueno, el tema se llama Sour o Sour como podés ver ahí, pero se pronuncia Sour, que si no me equivoco es agrio, como sabor, como el sabor agrio. Eso, entonces arranca el tema. Muy bien, parece que estamos en La Mayor por ahora. Parece que va a ser algo pop-rock, más pop que rock quizás. Me gusta que ya sean ellos los que estén tocando sus instrumentos y que no solamente lo estén cantando. Me parece que ese es un valor agregado, como habíamos visto en el análisis que hicimos de Exdenary Heroes. Ahí se metió el bombo, es algo súper tranqui, está todo el tiempo sobre el A. Eso genera muchísima tensión. Posicionarte sobre una sola nota, que es una técnica o una forma de tocar o de componer que se le llama habitualmente nota pedal, porque es una nota que se repite insistentemente. También podríamos considerarlo como un ostinato, es decir, algo que se repite insistentemente siempre de la misma manera. Y genera muchísima tensión, porque imagínate que es como si fuera una sola nota. Y no pasa nada más. Y uno espera que ocurra algo más y no ocurre y como que no le encontramos cierto ritmo al avance de la canción. Acá sí, obviamente es un ritmo marcado, no nos referimos a eso, sino a la narración en sí de la canción, que por ahora solamente también apareció el bombo para marcarnos el ritmo que está tocando la guitarra. Qué bien encajado que estuvo eso, sutil, tranquilo, sin agregar una cosa grandilocuente. Fíjate que acá hubo un pequeño break, un corte de la música. Qué lindos agudos que tienen estos muchachos para cantar. Es un pasaje súper sutil, uno se esperaba que ahí apareciera toda la batería, como rompiendo algo bien rockero, y sin embargo apareció un sintetizador de fondo, tocando el acorde de La Mayor justamente, que es la tonalidad principal. Y esto parece ser el estribillo, pero quizás también puede ser un pre-estribillo. Vamos a ver después si en algún momento repite mucho el nombre de la canción, que es Sour, eso de Agrio o Agria, que seguramente hable del amor, porque por cómo viene construida la canción, seguramente sea una versión triste del amor. Ahí bien, La Mayor, Do Sostenido Menor. Esto se usa mucho en el rock top, ¿no? Este salto de tercera se le llama. Vos tenés en cualquier escala siete notas, como Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. En este caso, como arrancamos en La, tenemos La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. El La es la primera, y el Do sostenido es la tercera nota, o el tercer acorde en este caso. Uno, dos, tres. Entonces se dice que hace un salto de tercera, porque salta de la primera a la tercera. Nada más que por eso. Y eso genera como un avance tremendo. Una vez que hace primero, segundo, tercero. No, hace primero, tercero. Y ahora vamos a ver hacia dónde va. Bien, ahí cambió el otro acorde. Se toman su tiempo para cambiar de acorde. Me gusta eso, que no sea todo como muy atropellado, ni que haya muchísima información. Sino que sea una canción hecha y derecha. Muy bien, Sara, con las recomendaciones. Muy bien. Seguí recomendando debajo. Y vos también, si querés que escuchemos y analicemos otro tema, podés escribirlo debajo en los comentarios. Dijimos La Mayor, Do Sostenido Menor. Ahora, Fa Sostenido Menor. Fíjate. Muy bien, muy bien. Muy bien construida está la canción. Bien, ahí apareció un creyendo, un riser, algo que va acrecentándose y por ahí explota. El último acorde que aparece es el Re Mayor. Entonces tenemos La, Do Sostenido, Fa Sostenido, Re. Cuatro acordes. La fórmula del éxito son cuatro acordes. Acordate de eso. Vamos a ver en qué deriva esto. Ahora sí estamos hablando de rock and roll, mis amigos y amigas. Fíjate que yo hice así esperando que el corte fuera antes, pero me amagaron, me evitaron, eludieron ese corte. Y al igual que antes hicieron un break, es decir, se va la música y quedan solamente las voces. Aparece el golpe de redoblante o tambor o tacho, como le decimos en Argentina al redoblante del baterista. Que anticipa la cadena plum, plan, y ahí aparecen todos en lo que podría ser el estribillo, si lo que pasó antes, que tiene muchísima carga emotiva. Digo, la melodía tan bella que cantan. Si podés hacer que una melodía suene bien en el piano y en la voz, o en la guitarra y en la voz, es decir, en cualquier instrumento tocado y en la voz, es una muy buena melodía. Porque quiere decir que, más allá del instrumento, porque la voz también es un instrumento, más allá del instrumento que esté interpretando esa melodía, la melodía per se, por sí misma, es bella, atractiva. Escuchemos lo que sigue. Sigan con la misma dinámica de acordes, hay un poquito más de intensidad, porque esto parece ser el estribillo. Vamos a buscar la letra para ver qué dice en este momento. Bien, la letra dice en esta parte, mi corazón está tan agrio sin ti, my heart's so sour without you. Y lo repite insistentemente, así que seguramente este sea el estribillo hecho y derecho, aunque debo admitir que la parte que más me gusta hasta ahora es la que vimos antes con esa melodía tan prístina, tan delicadamente cantada y tocada. Me gusta mucho la estética. Esta estética así, medio invernal, con el árbol ahí detrás, muy bello. Fíjate que tiene poca saturación de color, a diferencia de otros videos de música coreana que estuvimos analizando en el canal, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción para que los vayas a ver luego de terminar de ver este video. Acá es algo más melancólico, si querés, ¿no? Como una canción más densa y por eso la saturación de los colores es mucho menor, pero sin embargo me parece que la narrativa propia del audiovisual del video es muy linda. Bien, acá se van a cansar de escuchar que se repite insistentemente el estribillo, así que podemos asegurar fehacientemente que es el estribillo o al menos la parte que quieren que se nos quede grabada en la cabeza porque es una canción de 3 minutos, 3 minutos y medio y tiene que haber alguna parte que sea el gancho, el hook, con el cual atarnos a la canción para que la escuchemos más de una vez. Fíjate que cuando sale el estribillo y vuelve a la estrofa es como si volviera a la primavera, ¿no? El bosque se puso verde otra vez, hay un poquito más de color y vuelve a la parte de la estrofa que ya habíamos escuchado antes, vamos a avanzar un poco más para ver si encontramos algo más novedoso en la canción respecto a lo que ya escuchamos. Muy buena esa campera de cuero, me vendría muy bien una en invierno porque ahora hace mucho calor. Muy bien, estuvo muy bien eso otra vez, son fanáticos de los breaks que se corta la instrumentación, el baterista está muy firme ahí, contundente, ingresando en los momentos en los que es necesario y volvemos a lo que consideramos ese puente o preestribillo que desemboca en el estribillo o coro, ¿no? Bueno, lo voy a dejar de tocar porque si no me voy a colgar tocando y nos queda un poco de video todavía. Diferencia respecto de lo que pasó anteriormente, acá fue directo al estribillo sin ningún corte en el medio, lo cual hace que no se estanquen siempre en lo repetitivo, en lo mismo, porque ya de por sí el estribillo es insistente en lo que dice para que se nos quede grabado, con lo cual tienen que encontrar alguna variación, algún cambio dentro de lo mismo para que no deje de sonar atractivo para nuestros oídos. Instrumental, arrancó el instrumental, los instrumentales o los solos, de alguna forma son las partes que más me gustan habitualmente en estos temas, por una cuestión de que soy músico, no por otra cosa, la canción está hermosamente construida. Prestarle atención a la voz robotizada o robótica que aparece en este break justo antes del instrumental. Ahí procesaron la voz como si le hubieran puesto un efecto tipo phaser o algo que lo haga sonar más metálico, robótico, anti-humano o inhumano si querés. Esa imagen me hace acordar a Strawberry Fields de los Beatles, que estaban también tocando ahí en medio de un bosque o de un prado. Es la misma imagen que antes, pero un poco más feliz, más alegre, porque ese es el mismo árbol que antes estaba todo nevado. Claramente lo habrán hecho con algún efecto de posproducción, porque digo, esperar a que sea invierno o a que nieve para hacer la filmación se hubieran demorado muchísimo. Y de fondo hay como un grito gutural al mejor estilo death metal, fíjate que está como ahí chiquito, pero me parece que colabora mucho con la atmósfera de fondo que están creando en la canción Amaz y los paisajes hermosos que están retratando en el video. La melodía del sintetizador está haciendo un resumen de lo que cantaba la voz en la estrofa y en el estribillo, o en el preestribillo. Porque habíamos dicho que la melodía que más nos gustó hasta ahora, o al menos a mí, era... Sube y baja. Ahora la melodía que toca el sintetizador va un poquito más arriba. Fíjate que llega hasta acá. Hace como un salto de octava completo. El tono octava se llama cuando vos vas desde un do sostenido, por ejemplo, hacia otro do sostenido en un registro superior o inferior. Es decir, cuando cambias... Sobre la misma nota, el registro en el que se encuentra. Porque entre una y otra hay ocho notas, básicamente. Qué bien construido que está esto. Ahora te voy a pedir que amablemente le prestes atención. Si usas auriculares, muchísimo mejor, porque lo vas a poder apreciar más fácilmente. Que intentes escuchar ese grito ahogado de fondo, desesperado, triste, melancólico. Frente a lo voluminoso del sonido que están logrando estos muchachos, que la verdad están tremendos. Cuando hacen el cambio al gran plano, que se va acercando la cámara hacia ellos, como si fuera grabado con un dron. Ahí es cuando se escucha esa suerte de grito, que tranquilamente puede ser algo hecho con la guitarra. Directamente un scream, como un grito, ahí pelado, muy bien posicionado. Muy bien, que bien construido. Esto es lo que se llama una canción bien construida de principio a fin. Fíjate que solamente utilizaron esos cuatro acordes que dijimos. Y una melodía tremendamente pegadiza, que es con la que van a finalizar la canción. Y así sucesivamente, cae sobre las notas reales de los acordes, es decir, sobre las notas que forman parte de los acordes. Y está todo tremendamente bien hecho. Veamos cómo termina esta hermosa canción. Muy bien, me comí el amague porque uno esperaba que ahí al final, ploom, cayera con toda la fuerza posible. Y sin embargo, evitaron el último golpe como si fuera una historia que queda ahí inconclusa, girando. Muchas gracias a Sara por haberme recomendado esta banda. Al igual que ella, si querés que escuchemos alguna de tus bandas favoritas o alguno de tus temas favoritos. Recuerda que podés formar parte del canal haciéndote miembro. Simplemente cliqueando en el botón que está debajo de este mismo video. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que también podés suscribirte. Darle un buen like que me ayuda un montón. O simplemente dejar un comentario sobre qué te pareció esta banda. Qué te pareció el video en sí mismo. O qué otro tema te gustaría que escuchemos y analicemos de la banda The Rose. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chau.